El equinoccio de primavera marca el inicio de un nuevo ciclo, motivo de celebración y agradecimiento que se festeja de diversas formas según la cultura y la época. Los abuelos eran grandes observadores de la naturaleza en el pasado y es como ellos empezaron a definir los tiempos para sus celebraciones y la razón y el motivo y la forma también. El equinoccio de primavera es el momento justo en donde el día y la noche duran lo mismo. Entonces la danza, por eso es que sirve para armonizar, porque está el universo en equilibrio. Las danzas y ceremonias ancestrales, herencia de nuestros antepasados e incluso los sincretismos arraigados, forman parte de nuestra cultura. Celebrar el equinoccio de primavera es producto de la búsqueda y el encuentro de la conciencia del tiempo y nuestro entorno. Hay muchos tipos de danza y de ritos. La parte ritual es diversa. Este pasado prehispánico es el que nos muestra por qué en México en la actualidad hay tantas fiestas. Por qué somos tan fiesteros, le llaman algunas veces. Porque en nuestro pasado siempre fuimos así. Cuando se inicia el verano también se hacen grandes fiestas. La ceremonia de equinoccio es realizada en nuestro continente, en nuestro país, en las culturas de México. Desde hace mucho tiempo, desde la época prehispánica, nuestros antepasados, los hombres que pisaron estas tierras, que hicieron estas construcciones, que dejaron esta huella a su paso por la vida. Con información de María Ángel Calderón y Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy. Notimex